Buenos días, qué gusto saludarlos de esta parte del norte del estado llevando la información que se sigue generando de último momento y es que nos encontramos el día de hoy en la carretera internacional México 15 justamente en frente del entronque hacia el ejido con puertas en frente del hotel Los Pinos donde hace pues ya unas horas este tractocamión que vemos en las imágenes cargado de vigas de madera pues se dice la versión no oficial que fue golpeado por un trailer por la parte de atrás lo que hizo pues que se saliera del camino dejando pues esta unidad como la vemos en las imágenes y las vigas de madera sobre los dos carriles de la carretera internacional México 15 esto se estima fue a punto de las 6 de la mañana hasta hace unos momentos ambos carriles permanecían cerrados hace pues escasos minutos ya fue abierto uno de ellos y uno de ellos pues aún cerrado tratando pues de remolcar esta unidad se sabe que el conductor afortunadamente no sufrió daños pues físicos fue atendido por unidades de salud aquí mismo en el lugar sin embargo no requirió pues el traslado a una unidad hospitalaria se sabe además que pues nada de esto fue pues tuvo consecuencias fatales agradecemos justamente estos detalles y pues además de que esto pues no representó ningún mayor riesgo para ninguna otra unidad todo esto repito carretera internacional México 15 en el entrón que ha elegido con puertas frente al hotel Los Pinos este momento es la información que se sigue generando en el lugar seguiremos al pendiente está en el lugar de la Francia